Bienvenidos a Chayómetro, hoy vamos a hablar de los nuevos auriculares True Wireless de Aldi. Hace un tiempo Lidl también sacó los suyos propios por 20€ si no recuerdo mal, y fueron todo un éxito, aunque se agotaron enseguida. Así que Aldi ha querido seguir la misma jugada sacando estos auriculares. Están en color blanco y en color negro, y atención porque cuestan 9,99€. Muy baratos, sí, pero aún siendo baratos, ¿merecen la pena o son una castaña? Bueno, pues vamos con el unboxing y ahora os cuento. Bueno, comenzando por su diseño, recuerdan mogollón a unos AirPods de Apple. De hecho, me da la sensación de que aquí no hay un trabajo de diseño como tal. Al final esto no lo ha fabricado una marca tecnológica puntera, así que tú los ves, y lo primero que piensas es que son súper genéricos y que no tienen pues ningún elemento distintivo. La cajita sirve como base de carga, como no podía ser de otra manera, es muy pequeñita y además súper súper ligera. El plástico que han usado seguramente no sea el que tiene mayor calidad del mundo, pero me gusta bastante dentro de lo que cabe. Quiero decir, la tapa no maraquea, tiene cierre imantado, quizá el imán de los propios auriculares, cuando los metemos, es algo flojo, bailan bastante, pero en general bastante correcto todo. Lo que más me ha sorprendido probablemente ha sido esto de aquí. Pues sí, USB tipo C. Muy pero que muy contento con esto, sobre todo si tenemos en cuenta que marcas grandes, en sus auriculares True Wireless Premium de 100 y 200 euros, muchas de ellas todavía incluyen micro USB y no USB tipo C. ¿Para emparejarlos? Pues como casi siempre, abrimos la caja, nos los ponemos y los vinculamos vía Bluetooth a cualquier dispositivo, ya sea nuestro smartphone o nuestro ordenador. Me ha gustado mucho lo rápido y sencillo que se emparejan, además me han funcionado siempre los dos desde un principio, que ya sabéis que esto del emparejamiento suele ser un hándicap para los True Wireless económicos, que si uno se empareja y el otro no, o quizá uno se escucha entrecortado y el otro mientras funciona correcto. Ya os digo, con estos auriculares ni rastro de este tipo de problemas. En cuanto a controles, tenemos lo básico, pero de nuevo algo positivo, y es que funcionan mediante control táctil. Un clic para parar la música, podemos también hacer clic durante dos segundos en el derecho para pasar de canción, o lo mismo en el izquierdo para volver a la canción anterior. Tenemos también acceso al asistente de Google, el pulsando dos veces. En fin, cosas sencillitas, pero útiles. Si os soy sincero, esperaba una respuesta táctil muchísimo peor, y no ha sido así, lo cual me alegra. Tras esto, vamos a lo importante, creo yo. Estamos hablando de unos True Wireless de 10€, así que diréis, tienen USB tipo C, son muy baratos, vale. ¿Pero qué tal se escuchan? Pues sinceramente, yo creo que se escuchan muy pero que muy bien para su precio. Aunque, si me pongo exquisito, se nota que los graves están súper acentuados. Pero no en el sentido de otras marcas grandes, ¿no? Que quizá potencian ellos los graves. No, no, aquí no es que se noten mucho los graves, aquí es que se nota la ausencia de los medios y los agudos. A ver, esto puede ser algo positivo para quien escuche música electrónica con mucho bass o hip hop, o ya no positivo, pero al menos no se convierte en un problema tan grave. Ahora, si escuchas otros géneros, pues sí que vas a notar que, en ocasiones, falta esa claridad que aportan los medios y los agudos en algunas canciones. En fin, cuestan 10 euros, tampoco les puedo pedir mucho más, pero yo os soy sincero con su desempeño. Vamos con el tema de las llamadas. A ver, las llamadas funcionan genial en el sentido de la vinculación Bluetooth, el volumen en el propio auricular, sin ningún problema. Además, llevan micrófono incorporado, que yo sinceramente pensaba que no tendrían, y sí que llevan un micrófono incorporado para las llamadas. Pero funcionan bastante mal para la otra persona que te está escuchando al otro lado. Suena muy poco nítido, suena a un volumen muy bajo, y además me han dicho que por ahí se escuchan incluso pitidos en mitad de la conversación y tal. En fin, para muestro un botón, os dejo por aquí un audio grabado con el micrófono de estos auriculares. Antes de pasar a las conclusiones, me faltaría comentar que cuentan con 40 mAh de batería, que se traduce en unas 3 horas y medias aproximadamente de duración, y cargan al 100% de en unos 40 minutos aproximadamente. Ahora sí, os voy a decir mi conclusión, mi opinión final. Yo creo que, por 10 euros, están muy pero que muy bien. Si ya tienes unos True Wireless de Redmi, o quizá otra marca económica, pues seguramente estos de aquí no te vuelen la cabeza. Pero sí que me parece que sirven muy bien como puerta de entrada a alguien que quizá no lo tiene muy claro con esta nueva tecnología de True Wireless, y que quiere probar qué tal funcionan antes de comprarse un modelo más caro. O por ejemplo, también me parecen una opción ideal para personas que ya tienen unos True Wireless, quizá más profesionales que estos, pero los quieren utilizar en su trabajo y pues les da miedo, ¿no? Que se rompan los que ya tienen. Estos de aquí, por 10 euros, se escuchan bastante bien, tienen toma USB tipo C, sirven para coger llamadas, aunque ya os he comentado que no es su fuerte. Me parecen unos auriculares True Wireless de guerrilla, ¿no? Por así decirlo. En fin, déjame en los comentarios qué te parecen a ti si llegaste a comprártelos. Suscríbete al canal para más vídeos de este tipo. Yo soy Dani Cove y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!